hola gente estamos en serreo4 a ver he vuelto a hacer la misión de benjamin king y sigue sin salir la misión secundaria si es cierto que yo las veces que he jugado a esto he hecho benjamin king y luego misión de super lealtad a mejor o super colega la misión de lealtad a mejor hasta que no haga la misión de lealtad no sale la secundaria de benjamin king lo cual va a ser una guarrada que vamos a hacer entonces hoy vamos a hacer la de rescatar a hacha no sé si con hacha van a salir los qué mal sitio para ponerse bueno ya veis que he cambiado la ropa me he puesto unos tatuajes me he puesto mis típicos guantes sin dedos sin dedos cortados básicamente estos guantes y nada vamos a ver si con nasa salen las misiones y si luego pues seguiré probando lo de benjamin king a ver si salen o no salen y si no salen pues pues nada luego pierce y luego benjamin king y haremos una principal bueno haremos la de johnny gatt y dejaremos a benjamin king ahí pendiente un vídeo aparte no lo sé voy a poner otro guante yo no sabía mucho acerca de asha odakar antes que ella ayudó a salvar todo el país pero en los años que he venido a conocerla como uno de los mejores soldados que he encontrado no sé si es que quieres tirar tera pero no sé si es que quieres tirar tera pero no sé si es así yo entiendo esto esto está empezando a ser mi personal malo también ¿Papá? ¿Qué me llevo? ¿Tienes que ver lo que tu cara te parece? ¿Por qué? ¿Qué te hiciste con mi cara? Matt me dijo algunas... muy específicas preocupaciones que ella tiene sobre ti ¿Qué diablos estás hablando? ¿Dónde está? ¿Qué? Last chance Fuck you slut You're like Johnny Gatt with better hair I'm nothing like Johnny Gatt Fair, Gatt was never self-righteous Don't you dare confuse duty with self-righteousness Yeah, cause those two never fucking overlap Says the president of the United States You say the title like it's a dirty word Es cuando el rol es lleno de un psicopata ¡Puckish Roar! Uy, ese es mi color ¿Estás llegando o qué? ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién estás buscando? Tu esposa mal. ¿Qué? Es mi cámara, ¿verdad? Espera, ¿una esposa mal? Pensaba que era mejor que decir que he sido enviado para matar a tu esposa mal. Ok, ¿qué tipa de las escalas? El mejor show de inteligencia, el codename Mr. X, está preparando un asunto completo contra su propia nación. He estado tratando de asegurarse de que no sucedan. Oh, suena serio. ¡Esta misión! Oh, ¿un hombre? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Es que no se preocupen. ¿Por qué he gastado dos boletos en esas escalas, yo solo puedo usar una en la guardia? ¿Se acercó? No hay problema. Hay otra voz que dice, oye, esa bombilla tenía familia. Bien, vamos. No es más sencillo hacer eso. No entiendo que no me hagan un animal. Yo dije que no lo sé. Me he dicho que se cambie en este pán y por 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 que no hay algo interesante. Me he tirado la luz y luego... ¡Pero no veo que ustedes obtengan el trabajo! Pero solo podemos llegar a la luz y traer esta cabeza a la boca. Oh, más a esa orden de operación, ¿eh? Tengo un respiradero de aire, pobre, aquí entra un elefante. Vale, más o menos. Vale. Hey, los santos son mi equipo. Yo tomo una bala para cualquier uno de ellos. Sí, lo sé. La loyaltad es ciertamente una de tus características más fuertes. Una vez que esté en vista, dispara la luz. Primero a la luz y luego a la guarda. Lujo enemiga, hermina. Ah, no. Ya me he dado un tirado. Eh, punto de control. Pasad, ahora hay que hacer rehacerlo todo otra vez. Esa es la parte que no sale bien. No sé si... Primero a la luz y luego a los guardias. Primero a la luz y luego a los guardias. Primero a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. ¿Por qué me he gastado dos balas en esas luces? ¿Por qué me he gastado dos balas en esas luces? ¿Puedo usar una en el guarda? Tal vez debería obtener un ojo. Esta guardia. Cuidado. Estén fuera de la luz. No somos vampiros en este mundo, ¿no? No hay que repetirlo muchas veces. No es que no. No hay que repetirlo. Ahora, la luz, a la luz, a ver. Primero. Claro. Vamos a ir. No, no. No, no. No, no. 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 Solo es esa parte lo que puedes joderla, ¿vale? Pero, macho, no me envías al principio del todo. Si la vuelo a cagar, cortaré un momentito el vídeo. Voy a volver a esta parte. Loyalty es ciertamente una de tus características más fuertes. Una vez que esté en la vista, dispara la luz. ¡Claro, señor! ¡Boss! 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 Bueno, ahora sí no la lío. Vale, nada, nada. Vale, nada, nada. Estaba acabando de calentar con tu manera de hacer cosas, también. ¿En serio? No. Entonces, ¿puedes hablar de por qué es que tienes que matar a mí, de nuevo? Te lo descubrirás pronto. ¿No puedes darme una cuenta? Think of your worst asset, multiplied by a thousand. Sounds awesome. Dase, is that a person? The facility is just ahead. What kind of facility is this exactly? You'll see. Look, I know secrecy is MI6's thing, but I've had it a... Hold up, guards. Estános. As for sure, guard, if the guards see this box at the main walkway, it'll blow our cover. Let's get behind this guy. Let's get behind this guy. The facility box now, I'm totally killing this guy. ¿Tú qué? ¡Shh! Él te escuchará. ¡Dos meses para retirar! Yo supongo que esa es una opción. Esperaré a que él pasara. Me pregunto a ese sándwich. ¡Vamos, la hora de la cena! ¡Vamos, la hora de la cena! ¡Vamos alerta! ¡El enemigo puede estar en cualquier lugar! ¿Otra vez no? ¿Ya te han acuchillado? Se acabaron de meterle a la caja, tío. ¡Vamos, la hora de la cena! ¡Vamos a mis momentos! ¡Vamos, la hora de la cena! Lo que tendremos que hacer es pasar a través de las cajas en un patrón serpentino. ¡Ja, ja! ¡Muy bien con eso! ¡Estoy tomando el aeroducto! ¡Soy tomando el aeroducto! ¡Oh! ¿La droneta evils básicamente pierda sus cubros puestos de aire a tapar? ¿Señor tomando el aeroducto? ¡No, ya! ¡El cirilo romano! ¡No, ya! ¿Tienes miedo a mí estar en poder, más que nada más? El exceso de tu ego es ciertamente terrorífico. Ah, bien. Bien, Asha. Muy bien. Quédate en guarda. Mr. X podría estar escondiendo en cualquier lugar. Asha, pensaba que me conocías mejor que eso. ¿Por qué me escondería cuando puedo matar a tus amigos en frente de ti? Dice hola, Matt. Asha, yo... Guau, estás frío. Johnny lloró como una pequeña mierda cuando su amiga se mató. No te voy a dar satisfacción. Oh, me encanta cuando hablas duro. Entonces me vas a amar, chico de mierda. Nos vemos pronto. ¿Qué diablos es este lugar? Estos son todos personas. Son replicaciones de un paradigma muy funcional, sociopatico. ¿Pero decir como Hitler? Es tú. Oh, mierda. ¿Tienes que mirar la luz a disparar, o es que no es que solo matar a estos chicos? Los agentes de Saco, ¿eh? Alto es el mejor. Me parece mal, me parece que es como escrupuloso como Dane Vogel cuando se trata de usar recursos de compañía. ¡Asa, no te metas por medio! ¡Asa, no te metas por medio! ¡Divígíname la espalda! ¡Asa! ¡La espalda! ¡Asa! ¡La espalda! ¡No! ¡No! No parece que sea por aquí. No parece que sea por aquí. Ah, por aquí. No parece que sea por aquí. Admito que estaba sorprendido de verte aquí, pero luego me di cuenta que Asha nunca ha sido capaz de hacerlo sin alguna ayuda. Mata a cierre. Montado. Me comete o ronquiento il reto. No, lupo malas. No hay una droga muy importante. ¿No me debería de matar a él? Si, como lo haría. No se siente. No te confío, aún no me seguro de cómo tomar el hecho que la malvista es tu versión de la guerra. Esto no es sobre ti, ¿verdad o no? Vamos, estás luchando a una malvista. Eso es lo que estás tomando de esto, tu rol de estrellas. Bueno... A continuo... ...cambien de perdón. A continuo de perdón. No importa si es malo o una cana de 50 metros. Cuando el sueño del mundo se resta en tus espaldas, no te pierdas el error. Y eso... ...eso es mi malo. Es genial. Tengo disparos de murder. Es solo un target. Pero no, solo un target. ¿Podrías ser preocupado con lo que estás detenido con todo esto? Ah... He estado en este escenario varias veces. La disconnexión emocional es la verdadera arma del soldado. Hace todo desde los ojos de Dios. ¡Guau! Llegamos una conversación inspiracional y un liderazgo totalmente creepy. ¡Estoy increíble! ¿Me estás esperando detrás de la puerta? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues bien, bien, bien. ¿Deberías finalmente no robar todo lo que? Supongo que te gustaría congratularte. Antes de ponerle un boludo en tu cabeza. ¡Haz de parar el chichato! ¡Vamos a ir al túnel de la mierda! Mata a tuyo malo 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 Tengo que cagar en todo Si hay Mata a tuyo malo 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 Solo quería que dijese eso Hola No tengo habilidades, no hay que preguntar eso Pero estoy curiosa si puedas encontrar las estadísticas de MI6 Me gustaría mirarte en acción y ver por mí mismo MI6, ¿eh? Bien, estoy en juego Oh, espero que una vacación después de todo esto esté terminado Un planeta de baixa, tal vez Estos vestidos realmente no son fláteros No puedo decirlo, pero este barco es casi... ¿Quién? 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 Dios mío, te lo respeto demasiado para la mierda No respetas a mí Sí, eso es verdad ¿Qué quieres? Estoy buscando sexo raro Y Kinsey oscura el barco a mí Yo quedo, Tom, y tú no te vas a hablar ¡Claro! Yo encima y tú calladito ¿Te está pidiendo que sea pasivo? No puedo pegarle un puñetazo a esto No puedo pegarle un puñetazo a esto Vale, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Te buscas de un sexo duro, pero es que Kinsey me da miedo que te cagas Kinsey da... la mierda Kinsey ya la vimos cuando le di a la opción de romance Kinsey primero te da una hostia, te revienta contra el suelo y luego te folla Kinsey es un trabajo muy físico, creo que puedes manejar un trabajo muy físico A ver, carrerita, ¿de qué tipo? De la... vale ¿Cuántas carreras quedan, tío? Se me olvidó mirar si Throne Legacy salió después de esto ¿De qué año es Throne Legacy? De la primera vez Me gusta ver si Vas a abrir No vayas No vayas No, ¡tú no! Yo le doy ¿Voy se hace? No, no vayas No vayas No, vayas Lo he mirの ¿Qué? Ah, te has dado la fe, no seas rockero, tío. Vale. A ver, comenta mucho dinero. Para mejoras y demás. Eh, poderes 1, telekinesis, ¿qué? Costes de lanzamiento, 15. Usa menos energía, vale. Eh... Siguiente misión, hacha. Eh... Algunas tropas patrocinan en el área. Cuéntame cómo manejar el control de crowd control. Pongan antidisturbios. Crowd control es control de multitudes. Lo puedes traducir tal cual. A ver... Se han caído, ¿no? Fuera. Eh... Está muerto. Tú también. Tú también. No se quiere morir Ya ¿Qué es esto? ¿Un burro? Hay mucha gente aquí Carga el virus No me he enterado de lo que he hecho No he visto los títulos siquiera Pero que me da igual Carga el virus ¿Qué pillamos? Esta moto no la tengo Me la quedo A ver si puedo hacer una moto 6 Ya Creo que podemos ir Ah no Esto es una oliva Creo que estos no cuentan Tienen que ser sins Una cuenta Despeja un punto de acceso Y Desactivar un punto de acceso ¿Me estás contando? No No Si No es todo el mundo por delante Obvio Si golpeo peatones no pasa nada Pero si golpeo un vehículo ya se lía a la Mari Morena Ah, punto de acceso Vale, guay ¿214.000? ¿Dos fusiles? No, no tengo para doble fusil Tira Superfuerza 3, venga A ver Hay uno allí Otro allí y otro allí Vale Ea, que... Vamos a hacer las cosas bonitas Que tengo dinero, espera A ver, necesito comprar Joder Joder Vale, tengo más dinero Necesito munición Vale Vale, tengo rifo de francotirador Sí Pero vecino Vale, vamos a ver Necesito un sitio alto Para ver esto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 de aquí. Vale, de aquí puedo disparar. Vale, eso está limpio. Venga, venga, da tiempo, da tiempo, da tiempo. Vale, lo otro está ahí arriba. Necesito ángulo de tiro. No he tenido ángulo de tiro para ese, eh. Creo que no. Me está diciendo. Aquí no estaba adornando nada. A ver. No. 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 Noendo. ¿Quién aprende? ¡Tú fuera! ¡Tú no vuelas! Bueno, vamos a ver. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entracéis con las tonterías arriba! ¡Yo voy a desactivar esto! para una verdadera desafiación aquí mejora de combate el que? ah, munición de fusil, necesitaría munición especial pero no me llega todavía estoy pensando que saque lo de benjamin king porque si siguen sin salirme las misiones tenemos que rescatar a benjamin king y hacer la siguiente historia ok, round 1 completo, pero puedes manejar a los siguientes enviarme lo que tengas creo que son 3 no vamos a utilizar la espada de energía, me parece una tontería muy grande tengo un tentáculo, tío tengo un tentáculo y otra cosa que no es un tentáculo me da game me da a ver, misiones, mate y deja morir allí otro punto de injección de virus ¿cuántas waves de enemigos puedes aclarar, eh? hombre, una estatua de Finier espérate a ver siempre viene un poquito más de dinerito eeeeh no gracias ok un momento ahora mismo vale, gente estaba mirando las referencias de Shenro 4 una página que encontráis de referencias donde dice made it es una referencia a troll legacy troll legacy de 2010 y el juego de 2003 y no aparece la referencia no la ha pillado nadie yo la he pillado a la primera bueno, hay que cargaron el ovni, que es negro, totalmente, está chulo a a a eh a a ¿no? ¿qué es lo que me haces? ¿no? 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 ¡Suscríbete! 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 Vale A ver que hay que hacer Ah, es todo sencillo. Necesito... Necesito una bola Venga, hámonos ¡Muy bien! ¡Yup! ¡Estoy hacía eso! Me gustaría ir La única cosa más relajante es batalla ¿Crees que ven bien? ¡Es la cintura! ¡No! 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 ¡Es como las muertas hacen cosas! Muy sencillo. ¿Una mejora por aquí? ¿Dónde? Me ha engañado. No veo ninguna mejora. Bueno, de superpoder, a ver. Pisotón. Pisotón recarga 3. Espero que el coche que tengo que robar tenga una buena pinta. Como sea un mojón, me voy a mosquear. A ver, que hay que robar. Jejeje. A ver. 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 Me la llevo. Muy especial, pues yo no veo que tiene de especial. Bueno, es un coche de policía realmente, pero en versión ciber. No, no le dije al coche. No, no le dije al coche. No, no le dije al coche. No, no le dije al coche de los Saints. No me lo creo. Me lo llevo. Me lo llevo. O sea, me da igual. Me lo llevo. Me lo llevo. Fuera peatones. Me lo llevo. 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 No recuerdo haber recogido éste, éste mismo, recuerdo no personalizable. Hostia, éste corre bien, eh. Hostia, éste coche va bien, me gusta, y no lo he mejorado, estoy seguro. Ah, no es personalizable, no sé para hacer nada. No sé dónde he sacado éste buga, pero tela. Bien. Misiones... No me deja verlo, verdad. A ver... No me deja verlo. 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 No me deja verlo... Otro pecho. Otro hecho. 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 Buenas. Buenas. No puedo cargarme el chifre. Tres kilómetros para allá, venga. Dejenme tranquilo, quiero saber nada del tema. Que no veo del todo pendiente del minimapa, pero algo veo. Déjenme, 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 yo no quiero saber nada del tema. Yo soy reincidente, digo inocente. Tengo que hacer cargar el virus. A ver, me estáis tocando las narices, muy fuertemente. Está muerto, caete. Estoy viendo algo por ahí. ¿Sabes lo que pasa cuando sube mucho la reputación? Lo vais a saber. Pasa esto. Joder. Me revienta lo de... Vale. Me he liado un tío a puñetazos, eh. ¿Dónde está? Allí. Ven aquí. Es que me tengo que ir a ti con el bate, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo, tío. Vale. No, no estoy haciendo nada. Oye, ¿y su barra de vida? Ahí. Exactamente, no deberías haber aparecido. Inyección de virus, venga. A ver, ¿qué tenemos? Está medio destrozado. No te preocupes, todo el mundo pierde a mí. No te preocupes, todo el mundo pierde. No te preocupes, todo el mundo pierde. No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Ya! ¡Cabo la tontería! ¿Qué es lo siguiente? ¡Tres kilómetros! 25.000 de pasta, venga. Bueno, tiene que ser que un rayo se ha hecho del tirón, eso sí es bueno. Y lo de pasar tiempo con los amigos también está hecho. Es que es el telekinesis normal, o sea, te encargas a gente y tirarlos. Pero supongo que tengo que estamparlos contra la pared o algo así para que me cuenten, no lo sé. Una grieta, ¿de grieta de qué? Me queda una grieta de velocidad, creo. Creo que sea esta. De salto creo que no me queda ninguna. Y la otra es de telekinesis. Puede que sea telekinesis, porque solo he hecho dos. La primera que era complicada y la segunda que era un paseo. Vamos apartando un poco. Vale, eh... Podemos aparcar... Aquí. Bueno, atentos. Velocidad. Guay. Pues creo que es la última de velocidad. Salen 6, pero al final solo tienes que vencer a 3. Vale. No le he dado asalto. Nada. Vamos bien. Vencer. Vamos a ver. Las 3. Vamos a ver. Vos dwarves. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Por supuesto puedo hacerlo de vuelta a casa. Sí, lo he conseguido. Buena, buena. Muy buena esa. Por otro, ya me antes quedaban. Si la consiguió a todos de nerf. ¿Y el ideal fuego era? Mejoras, objetos de personalización, trajes de arma de oro. Ah, creo. Skins. Se supone que el super sprint ya está a máxima velocidad. De hecho, se nota. Vale. Estaba por ahí Kinsy. Tecleando. Cállate, por favor. Thank you. Vale, vale. Admito que estoy impresionada. Puedes tener lo que es necesario para cortarlo en MI6, después de todo. All I knew was a British accent. Vale. Si utilizas la espada de energía y matas enemigos, te dan salud. Otra mejorita, a ver. Espera de qué poderes. Eh, distancia. Vale. ¿Esto qué es? Nivel 50 se falta. Ya para algunas cosas se falta si meten nivel 50. Vale. Lealtad. Y, bueno, probaremos otra de los Benkins. Si no, pues, Spears. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que vamos a hacer antes de irnos... Antes de irnos... Es vamos a coger el... El OVNI. Y vamos a reventar todas las estatuas vecinias que nos quedan. Venga. Objetos. Mira, aquí hay dos. Si hay dos juntas, es un Planet Sin. ¿O puede ir? A ver. Una afuera. Ah, vale. Siguiente. Vamos a pillar el... El OVNI. Cuidado. Cuidado. Joder. No quepo, ¿no? Aquí. Cabe. Por aquí cabe. 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 A ver, aquí hay dos, vamos a pillar estas dos, pero en serio, a ver, mapa, marcar, el teléfono, este mismo. Quedan seis estatuas de insignia, o siete, vamos a quitarlas todas de medio ya, y otra cosita que nos quitamos. ¿Lo puedo hacer fuera de directo? Sí, pero prefiero que veáis eso, y vea que los últimos clústeres los pillaremos cuando subamos a la última torre. Lo único que no vais a ver es lo de pillar las aventuras de Tector. Vale, ¿dónde está? Ahí. Vale, hay que ir a estas dos. Dos, y las otras cuatro que hay por ahí, y ya tenemos todo hecho. Los audios los recorremos todos en un solo directo. Para eso creo que iremos andando, o en la escoba a lo mejor, o en la moto, en la short. Dejadme de dispararme. Dejadme tranquilo. Mira, esta es la última torre. Los últimos clústeres los pillamos ahí. No quiero pasar por... Eh, quieto. Ahí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Están por allí las otras que quedan. Pero no quiero acercarme a la zona esta. Pero parecen más pequeños cuando vas con el OVNI, eh. Vale, están allí. Estoy mirando el minimapa. Un poquito más adelante. Hay una. Hay una. Faltan dos. Están detrás mía. Y una, treinta y cinco, y treinta y seis, y se acabó. Treinta y seis, y logro por el desafío, digo recompensa por el desafío. Mapa, todos, tengo que pillar dinero, no, cuánto dinero tengo, lo siento, mareo, ciento setenta y tres mil, podemos terminar de mejorar el francotirador, y pillar también la mejora de la munición, munición especial. Munición de pistola, también si lo mejoramos, no me voy a quejar. Luego está munición ilimitada, es nivel cincuenta. En principio, munición especial dos, y munición explosivos también. Vale. Eh, ah, vale. Aquí hay muchísimas mejoras que pillar y necesito dinero a punta para, tío. Vamos a terminar de mejorar el francotirador. Vale. Vale, aquí. Ahí estamos. Que suena una mina de mar del bot. Para que no me molesten mucho. Vale. Mejorar armas. Apribe el francotirador. Vale. Queda poco, eh. Final apoteósico. Eh, matar con esta arma da más dinero. Sí, pero luego tienes que acercarte a recogerlo, así que realmente no interesa. Eh, la ultrapadora está al tope, me faltan los de ondas explosivas. Te vamos a pillar. Ahora explotan. Con eso va a hacer mucho más daño. Vale, me cago así sin pasta. Algo más que quiera mejorar. Este está mejor al máximo, ¿no? Nos falta plasta coche, pero realmente no vamos a utilizarlo. Eh, ¿esto se puede mejorar? No. Eh, bate. Vamos a comprarla. Daño. 20.000 el... No, gracias. De hecho me la voy a cambiar. Esto está de ultrapadora. Esto... Quiero lanzar cohete, pero no tengo dinero. Y el grillo este solo tiene velocidad de recarga, no puedo hacer nada más. Realmente no es un buen arma. ¿Y esto está mejor al máximo? No. Pues venga. 10.000 por aquí. Y 10.000 por aquí. Y 10.000 por aquí. Pues lo que queda es por mejorar el fusil. ¿No? Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo aquí. Me voy a mi OVNI. Mi planeta me necesita. Mi planeta me necesita. Mi planeta me necesita. Sube, sube. Ahí. Que lo dejo aquí. Intentaré otra vez la misión de la guerra. Deben King. A ver qué es lo que pasa. Si me salen las secundarias. Y no haremos la de pierce en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.